Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Guadalupe Díaz, el día de hoy aprenderás a exportar catálogos en Compaq y Comercial Premium, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Nos iremos al sistema y una vez que elijas la empresa, el proceso es muy sencillo, nos iremos aquí al menú catálogo. Las opciones en las que puedes realizar la exportación es del catálogo de clientes, proveedores, agentes, almacenes, producto, servicios y paquetes. Para este ejemplo lo voy a hacer en el catálogo de clientes. El catálogo de clientes. Y estos son los registros que yo tengo actualmente en la empresa. Ahí puede variar de acuerdo a la información que tú tengas registrada. Igual es importante que sepas que lo que demore el sistema en exportar la información va a depender de cuántos registros tengas en el catálogo. En mi caso solo son tres, si yo le doy aquí en exportar, más opciones, puedo exportarlo a través de un txt o de un archivo de Excel. Vamos a irnos por el txt. Y aquí nos muestra la ruta. Le voy a dar un nombre y le voy a dar aquí en guardar. Luego el sistema me dirá que se realizó la exportación. Me da la ruta y nombre del archivo. Si yo me voy a esa ruta. Voy a poder visualizar el txt que me generó. Este es el que acabo de ejecutar ahorita. Si le doy clic. Esta es la información que nosotros vamos a poder visualizar. Las columnas que ahí muestra son las que yo tengo aquí en el sistema. Nombre, razón social, RFC y límite de crédito. Estas son las columnas. Si en lugar de elegir txt elijo la opción de Excel. También es posible hacer la exportación. Por ejemplo voy a tomar el de productos. Me vengo aquí en exportar, más opciones y elijo Excel. Indico la ruta y nombre del archivo. Le doy guardar. Y el sistema me generará el documento con la información de los registros. Estas son las dos opciones con las que cuenta el sistema de comercial. Para poder ejecutar la exportación de los catálogos. Cabe mencionar que el usuario con el que ingresaste al sistema. Pueda o no realizar la exportación. Va a depender si cuenta con los permisos necesarios. Por este video ha sido todo. Si tienes alguna duda. Déjalas en los comentarios. Si te gustó el video. No olvides darle manita arriba. Y activar las notificaciones. Para que sepas cuando publicamos nuevos videos. Y si quieres soporte, capacitación o renovar tu licencia. Te dejamos nuestro contacto en la descripción del video. Hasta la próxima.